Límbano, blandín, claro que sí, seguimos, enviándolo en el Master Mita y dice con saborcito para ti al estilo de Master Show ¡Gózala! Y ese coco que tiene lupe, de la palma lo arranco yo, ese coco que tiene lupe, de la palma lo arranco yo Ay que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo, ay que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Y ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estabas mal Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Pero qué bárbaro! Con ritmo y sabor tropical para ti Al estilo de Master Show y dice Que cagos este tan morero Camarada de corazón Que cagos este tan morero Camarada de corazón Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Y eso es para que tú lo bailes con río y sabor tropical Suéltala, suéltala caballero Y esto es para toda mi gente bailadora Gózala Y nos vamos hasta San Fernando Allá para Frotería de la Carmelita, claro que sí ¡Enhorabuena! ¡Rico se basó! ¡Eh! ¡Oh! Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Que sí, que sí, que no, que no Y seguimos, seguimos Enviándole más temita 100% bailable, 100% tropicalísimo Al estilo de Master Show Y para bailar, para gozar Y dice Y yo, dos, tres Gózala, gózala, gózala Y hace Brillando Porque hace Hace tiempo Me está Esperando Y en el agua clara Cuando a con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada Y en el agua clara Cuando a con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada Y con saborcito A Master Show Y eso es para toda mi gente bonita De Macus Pan a Tabasco Ahí mandamos saludos también Para mi gente de Ciudad Pemec Tabasco Y en el agua clara Cuando a con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada Y en el agua clara Cuando a con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada Pero que bárbaro Ahí tenemos el chico de las teclas El original y auténtico Directamente desde la isla Maxman a Tabasco Para ti Master Producciones Erkes Erkes Y nos vamos a saber a Cruz Suéltala Y ahí tenemos A la marimba tropicalera De Master Show Para toda mi gente Bonita de Macus Pan a Tabasco Y en el agua clara Cuando a con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada Y en el agua clara Cuando a con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena mojada Se va, se va Con saborcito Y a manera de Master Show Y un, dos, tres Se siente bueno Y se calore la pachaca Me gusta ver como la gente Gota y baila Toda la chava Pregunta por un gordo Con gorda de brazos Brazos y mantecoso Alegre y bailador Trae la barriga Que parece ballena Pues comenta Siempre la tiene llena Ese gordito No conoce ni la sienta Me gustan las cervezas Duches de chocolate Taco de picharrón Ese gordito que barre Ese gordito que barre Que barre, va a reventar Ese gordito que barre Ese gordito que barre Ese gordito que barre Que barre, va a reventar Ahí pero que gordito Gózala, gózala Y dice ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pero qué bárbaro! Y al estilo de Master Show, y dice... ¡Cadera, cintura, cadera, cintura! ¡Ese cadereo, dice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese gordito que va a re, ese gordito que va a re, ese gordito que va a re, va a re, va a reventar! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Sí! Y con ritmo y sabor tropical para ti Echa la candela, echa la candela Y dice Ese gordito que barre, ese gordito que barre Ese gordito que barre, ese gordito que barre Ese gordito que barre, ese gordito que barre Que barre, va a reventar Y báilalo y gózalo Allá para el amigo Benny Donde quiera que te encuentres, hermano mío Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es que bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es bien bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Baila minera, el jalaíto Es cosa buena y es re bonito Y este es tuyo Benny Lanjar No seas así, hermano mío Dios te saludo La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Ves criapa, la cadera, la cadera Baila minera, la cadera Ahí salú También ahí para el amigo Chucho en la tormenta Allá para El Gallo El Gallo Mayor ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Sí! ¡Y un, dos, tres! ¡Sí! 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 ¡González! ¡Sí! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero qué bárbaro! ¡Ahí tenemos al chico de las teclas! ¡De las blancas y las negras! El Mil Amores, él es Guadalupe, el Master Show El Mil Amores, él es Guadalupe, el Master Show Él es Guadalupe, el Master Show Guau, guau, pero que bárbaro ¡Vamos! ¡Vamos! Por el parque hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso nombre muy cabrón Ella puso a todo de cabeza Cuando lo digo, se llama Ron ¡Pero qué perro, chihuahueño! ¡Suéltalo, suéltalo, caballero! Con ritmo y sabor tropical bardi ¡Ey, ey, 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 ey! Y a toditos nos callen gracias a ese ver Tanto, tanto que se lo voy a comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro Y ella me dijo ¡Espérate, lo voy a pensar! Y aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso nombre muy cabrón Ella puso a todos de cabeza Cuando lo dijo ¡Se llama Ron! Y véndeme tu pedo Ron, ron Me gusta su color Bonito el pedo, Ron Y quiero acariciar al Ron, ron Tremendo animalón Está tu pedo, Ron Y véndeme tu pedo Ron, ron Me gusta su color Bonito el pedo, Ron Y quiero acariciar al Ron, ron Tremendo animalón Está tu pedo, Ron ¡Ay, pero! ¡Qué tremendo es el perro! ¡Au! ¡El perrito chihuahua! ¡Es un lobo! ¡Un lobo marino! ¡Ey, ey, 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 ey! Y nos vamos hasta Cárdenas ¡Vos a la cachoto! ¡Pero qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ey, ey, 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 ey! Allá para Ramiro Allá para el amigo El Bufo ¡Ahí mandamos saludos también para Mike Intropical Ahí para todo mi gente Del Mercado Pino Suárez Mandamos saludos también para todo ¡Macu Spana! ¡Gózala! ¡Master! ¡Ya, ya, ya, ya! Allá para amigo Yaki Y Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color Bonito el perro ron Y quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón Está el número ron Y Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color Bonito el perro ron Y quiero acariciar al ron, ron Tremendo animalón Está el número ron Y que siga la copierrito sabrosita En esa bonita noche En ese bonito ¡Sabor, sabor, 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 sabor! Y dice, para ti Para recordar el hombre de la menor Y un, dos, tres Como decía, chicoche ¡Ahora! Y dice, y así bailan los niños Corina, pon, pon Ay, ponme la mano aquí No hay, pon Corina, pon Ay, pon Corina, pon Pon, pon Corina, ven Pon Corina, ven Ay, ven Corina, pon Ver ka Y con saborcito para ti Y ya llego Y es aquí El original y auténtico Master Show Eh, 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 eh Con ritmo y sabor tropical para ti Y nos vamos hasta la plataforma Allá para los amigos plataformeros Que bárbaro, rico y sorozón Suelta la, suelta la, caballero Allá para amigos Sala Allá para Comanche Allá para los amigos de Olgui Allá para la banda de CMI Vagorina, ven y pon Vagorina, pómelo a managuí 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 Se va, se va En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, hoy se lo que pasó La gente estaba prendida, la gente estaba prendida, la gente estaba prendida, y cuando vino el agarró En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, oigo sé lo que pasó La gente estaba prendida, la gente estaba prendida, la gente estaba prendida y cuando vino el agarró Y el apagón, ay, ay, el apagón, y luego, luego, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón, y luego, luego, ay, el agarrón ¡Pero qué bárbaro! Y este es el apagón, al estilo de Buster Show Y en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, oigo sé lo que pasó La gente estaba prendida, la gente estaba prendida, la gente estaba prendida y cuando vino el agarró En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, oigo sé lo que pasó ¿Qué te pasó compadre? La gente estaba prendida, la gente estaba prendida La gente estaba prendida y cuando vino el agarró Y el apagó, ay, ay, el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Y el apagó, ay, ay, el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Y el apagó, ay, ay, el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Y el apagó, ay, ay, el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Goza Y al estilo de Master Show ¡Gózala! Ritmo Sabor Tropical para ti ¡Suéltala, suéltala, caballero! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Rico Saborso, venga! ¡Gózala! Y mandamos saluditos también para la dirigente de la Villa Benito Juárez San Carlos Para la Villa Tepetitán ¡Gózala! Y para todos San Fernando ¡Eh, cha! Y el apagó, ay, ay, el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Y el apagó, ay, 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 el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Y el apagó, ay, 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 el agarró Y el apagó, ay, 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 el apagó Y luego, luego, ay, el agarró Pero qué bárbaro Así lo baila mi gente bonita de Macro Hispano Tabasco ¡Y un, dos, tres, 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 tres! Y qué bárbaro ¡Rico y sabroso! Y así la baila la chica de amarillo ¡Rico y sabroso! ¡Gózala, gózala, gózala! La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Riqui tiki, riquitiki, riqui tiki, riqui tiki, riqui tiki Y nos vamos hasta la Villa Tepe DJ Ergés, Ergés Producciones Y que bárbaro A mi gente bailadora A llamar a todos los amigos Enhorabuena ya para El cangrejito de los teclados San Fernando Claro que si mi gente bonita Vaya saluda para El Condo Maxpana Y ya Y se va Siempre que voy a los bailes Me busco una saborrita Siempre que voy a los bailes Me busco una saborrita Para desquitar la entrada Bailo la noche enterita Para desquitar la entrada Bailo la noche enterita Quiero bailar Quiero gozar Quiero bailar Quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Déjame bailar Déjame bailar Déjame bailar feliz Déjame invierno Con mi negrita Déjame bailar feliz Déjame invierno Con mi borrita Y esta es la sensación tropical de Master Show Dice Yo quiero bailar, yo quiero gozar 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 Déjeme bailar feliz 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 ¡Ahí tenemos el original y auténtico Guadalupe, el máster show! ¡Sí! Y nos vamos a San Matamoros. Ahora que siento que ya estoy casado, que estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entienda y a la vez comprenda que sin la herencia que voy a dejar. ¿Cómo dice? A sución le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría. Y a la juera le dice a todas mis caricias, y a la juera paro nada por inglés. Y en mi testamento me la formulé, y vas a dejarlas a todas, todas. Y eso. Música 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 ¡Gózala, gózala! Y desde la isla macuspana, Tabasco, para mí eres Guadalupe, el original Master Show Y dice... ¡Gózala! Un bollito asado En la carretera Un bollito asado En la carretera Invitó a Graciela Llegó Magdalena Invitó a Graciela Llegó Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Y dice Con ritmo y sabor tropical para ti A manera de Master Una noche hermosa Yo la conocí Una noche hermosa Yo la conocí Cerca de la playa Asando maíz Cerca de la playa Asando maíz Magdalena, Magdalena 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 Magdalena Para bailar y para gozar Suéltala, suéltala caballero Para allá, para acá Para allá, un, dos Ese cadereo Vueltecita cadereo Vueltecita cadereo Ey, 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 ey Y para toda mi gente bonita De Marcos, Pana, Tabasco Y este es el sabor El sabor tropical El Master Show ¡Gózala, gózala! ¡Gózala! ¡Renves, abrazo! ¡Voy! Magdalena, Magdalena Como mariposa Voy de flor en flor Como mariposa Voy de flor en flor Me regalo una rosa Pa' darle mi amor Buscando una rosa Pa' darle a mi amor Magdalena 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 Y este es el sabor tropical de Master Show Con ritmo y sabor tropical para ti Suéltala, 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 un, dos, eh, 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 eh Se suda pero se goza, claro que se ve uno rico y sabroso Ánimo mi gente, venida rico y sabroso Con saborcito a Master Show Magdalena Magdalena ¡Y se va, se va! ¡Se fue! ¡Suelta la caballero y dice! Andando en una tierra muy lejana a una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana a una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa y yo le contesté así Me dijo que es lo que te pasa y yo le contesté así A ver, Master Show, ¿cómo le contestaste? Vamos a bailar, vamos a gozar Con saborcito Master Show Andando en una tierra muy lejana a una chica yo conocí Andando en una tierra muy lejana a una chica yo conocí Me dijo que es lo que te pasa y yo le contesté así Me dijo que es lo que te pasa y yo le contesté así Y ella me dijo así Oye Master tiene frío Y yo le contesté ¡No! Y como dice Juanito Por ahí nos estaban invitando una bebida típica En caída de Puebla Y se llamaba El Ponche Caliente Chópale que chópale el ponche Luego 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 le mete ese garrotón Chópale que chópale el ponche Luego luego le mete ese garrotón Chópale que chópale el ponche Luego luego le mete ese garrotón Chópale que chópale el ponche Luego 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 le mete ese garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Y este es el ponche caliente ¡Eh! 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 A ver todas las palmas arriba, palmas arriba, eso Y qué bárbaro, Dios, y le baila la chica de vestido rojo ¡Renque sonoso! ¡Váigale ahí! Y este es el sabor tropical ¡Eh! 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 Y vamos todos a mover el cuerpecito ¡Eh! 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 Ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo La cadera, 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 la cadera Garrotón, garrotón, garrotón Y así suena la guitarrita, rico y sabroso Venga ya ahí Y ahí tenemos la guitarrita mágica De Master Show Afloja la cadera, afloja la cadera, afloja la cadera Mami me voy el caché de pa' que pongas en la piel Mami me voy el caché de pa' que pongas en la piel Mamé muevo el cachete pa' que pongas en la fiesta Mami muevo el cachete pa' que pongas en la fiesta Cachete para ahun lado, cachete para ahun otro Meñando la carrera hay que ver qué amorote Mami muevo el cachete pa' que pongas en la fiesta Mamé muevo el cachete pa' que pongas en la fiesta Más bien no me encachete, pa' que pongas el ambiente Más bien no me encachete, pa' que pongas el ambiente Vamos todos a mover el esqueleto Y nos vamos hasta la... Blanca Mérida, claro que sí Bueno, vayan para todos los amigos de Comalcalco A los amigos de Frontera Cárdenas Y claro que sí, mi gente bonita Inicia con saborcito a Master Show Un, dos, tres Y porque tú lo pediste Oye Esa morena Esa morena Esa morena esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena. ¡Morena! ¡Pero qué bárbaro! Y esto es estilo y habanera de Master Show. Esa morena que tú ves ahí, bailando a ritmo con sensualidad, con muchas gracias y con mucho sabor, no la conocí ayer, no la conocí ayer. Esa morena que tú ves ahí, bailando a ritmo con sensualidad, con muchas gracias y con mucho sabor, no la conocí ayer, no la conocí ayer. Esa morena, 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 esa morena. Esa morena que tú ves ahí, bailando a ritmo con sensualidad, con muchas gracias y con mucho sabor, no la conocí ayer, no la conocí ayer. Esa morena que tú ves ahí, bailando a ritmo con sensualidad, con muchas gracias y con mucho sabor, no la conocí ayer, no la conocí ayer. Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena. Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena, esa morena. Y con ustedes La sensación tropical De Master Show Claro que si mi gente bonita Directamente de San Fernando Matuspana El original y auténtico El rey del ruido Juan Suque en vivo Gózala, gózala Gózala DJ Erke Ruido sabroso Venga ya Producciones Erke's Erke Y dice con saborcito para ti El secadere, el secadere Cadereo, cadere or secadere Cadereo, cadereo, cadereo Cadereo mami ¿Pero qué más robaron? Y este es el original y auténtico Master Show Suéltala, suéltala caballero, suéltala Esa morena, esa morena Se va la morena ¡Purena! Vamos a tener rico sabrosón y esto se va a llamar el mambo borracho Y vamos a mover el esqueleto y todo lo que se pueda en esa bonita noche Borracho Oye, pero vamos a ver a esa chica de amarillo rico sabrosón Borracho ¡Echale Juanito! Con saborcito, con saborcito para ti ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo, eso! ¡Fuentecita, cadereo! ¡Fuentecita, cadereo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Claro que sí, mi gente bonita! Para todo el sudeste mexicano Para todo el sudeste tabasqueño ¡Él es el original y auténtico ¡Máster! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rico sabrosón! Y así suenan las negras y las blancas ¡Rico sabrosón! Y esto es la trompeta ¡Rico sabrosón! ¡Claro que sí, mi gente bonita! El mambo borracho Borracho ¡Rico sabrosón! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! 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 Y para todo Macuspana Gózala, gózala, gózala Borracho Uy, pero que saboroso, que rico está esto bonito Y se va, se va Y ahí nada más que dos ricos, el brosón, el mambo borracho